Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo videogameplay de Halloween the Dark, bueno ya sabéis, serie que recientemente hemos traído al canal. Aquí estamos con nuestra amiga Emily y como veis estamos en la puerta de la compañía de transportes PREG. Vale, nuestro objetivo es explorar ahí dentro, a ver qué encontramos. Tenemos que buscar, según pone el objetivo, la dirección del espectáculo del Hombre Oscuro, que tiene que estar en alguna parte dentro de la compañía, en algún registro o algo. A ver, vamos a leer esto. Será que habrá algún registro, imagino, o algo por el estilo. A ver. Vaya, o sea que tengo que buscar una entrada trasera o algo así. Vale. Nada, por ahí. No sé si tenía... Sí, tengo una palita aquí, muy maja. Vale. Nada, por ahí. Y por aquí es por donde vine, ¿no? A ver si me deja volver atrás, pregunto. No sé a dónde ir. Vale, poname. Vale. Vamos a avanzar, a ver qué vemos por aquí. A ver qué vemos por aquí. Mira, un ladrillito. ¡Oh! ¡Ey! Un chulero. Toma. Venga, ¿y el resto? El resto, palita, ¿eh? Vaya, me quedé sin pala. Suele pasar. A ver, vamos a hacerle un quiebro. Ahí. Muy bien. Eso recorte. Vente para acá, trilero. Ven, 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 ven. Ven. Tengo que coger esa botella que tiene detrás. Eso es. Bien. Venga, rápido, coge eso. Vente para acá, coleguita. Toma. Arde. Está quemando. Ya está. Joder. Bueno. Tengo casi la mitad de la vida y pone... Bueno, venga, échate una curilla. Mejor así. Vale. Está un poco chamuscada nuestra amiga Emily. Se nos ha chamuscado. Hay que tener cuidado con los cócteles molotov, ¿eh? Se chamusca, se chamusca, ¿eh? Bueno, voy a coger esto de aquí. Que es un... Un remo. Parecía una escoba, ¿eh? Vale, tengo que tener cuidado cuando lance los cócteles molotov. Voy a llevar este. Porque luego pasa lo que pasa. Se nos chamusca, ¿eh, Emily? A ver. Si hay un trilero puede haber más. De hecho, mira, hay más. Eh. Vente, acércate un poquito más. Venga. Sin miedo, campeón. Sin miedo, artista. Vale, hay veces que el cócteles molotov, si no está ya, luego le pegas un disparito. Se está quemando nuestro amigo. Sí. Venga. Está pasadete, está pasadete. Eso es. Voy a esquivar ahí. Lo que pasa es que no puedo esquivar, no puedo apuntarle si le tengo tan encima. Ahora. Ahora. Voy a hacer puñetar, campeón. Venga. Dos trilleros menos. Esto tiene que estar lleno de trilleros. Vale. A ver. Una puerta, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Tú también? A ver. Ah, mira, tengo aquí... No, pero esta no es de las de tirar. Esta es de las de beber. Mira, aquí, aquí, aquí hay una. Joder, si es que se me echa encima de ti. ¿Dónde estás? Ven, vas a comer escoba. Bueno, escoba, remo. Por remo. Tranqui, Emily, tranqui. Tranqui. A ver, ¿de dónde ha salido este sinvergüenza? Ya estoy otra vez con manchitas en la pantalla. Es que lo que hacen con eso es... Te incitan a consumir. Aunque no te haga falta realmente, porque tengo casi la mitad de la baja de vida. Este ha salido de aquí. A ver. A ver, ¿eso qué es? Ah, mira, munición de pistola. Tengo que dar con otra forma de entrar. ¿Qué me está indicando? Hay una llave. Anda, una llave y una puerta. Vale. Vale. Y esto es un mapa, ¿no? Vale. Vale. Y esto es un mapa, ¿no? ¿Ya veis? Ah, las alcantarillas. Vale, vale. Muy bien. Pues aquí parece... Mira, ya parece que se ha recuperado un poco, ¿no? Sí, es que eso de lo de las manchitas en la pantalla. Parece que solamente momentáneamente. A ver. ¿Eso qué es? Bien, la hora de beber, tres tenemos ya. Y la piedra, sí. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar porque esto tiene pinta de que aquí va a haber mucha gentuza, ¿eh? Vale. Vale, vive otra. Aquí no hay nervios, ¿no? Vale. Joder, ya que cogí la piedra me gustaría estar en base de alguno en la cabeza, pero... A ver. Me tiene que salir alguno, ¿sí, no? No hay nada. No, no, es que no hay más. Bueno, pues venga, tira, ¿qué puñata es eso? Vale. Vale, aquí tenemos una piedra. ¿Esto qué es? Quizá pueda apartar la basura con la grúa. Ah, está la entrada de las alcantarillas, según ponía en el sitio ese. O sea, que tengo que buscar un acceso a la compañía de transportes a través de las alcantarillas. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ahora reviso todo, no os preocupéis, ¿eh? Bien, ahora revisamos todo. A ver, aquí. Mira, bala de un arma, 18. Cartuchos de escopeta. Muy bien, esto no viene muy bien. ¿Cuántos tengo? 8. Vale. ¿Eso qué es? Necesito la llave. Ah, tiene un ojo de cerradura. Para mover la grúa. Claro, y la grúa que tiene sujeto un montón de chatarra. Y sería ahí. Vale. Y la llave seguro que es la que hemos visto ahí. Vale, o sea, que de momento aquí no puedo hacer nada más. Muy bien. Bueno. Vamos a revisar, que no nos hayamos dejado nada. Eh, ¿eso qué es? Cartuchos de escopeta. Muy bien. Me están dando un montón de munición, ¿eh? Yo no sé si eso es bueno. Este juego, que recanea un montón la munición. Que me den tanta munición de golpe. No sé yo si puede ser bueno eso, ¿eh? Mira. ¿Y aquí qué tenemos? Un... Un macerito, sí señor. Vale. A ver. A ver. Mierda, está atascada por el otro lado. Vale. Pues tengo que entrar por el otro lado. Porque ese cierre es de los que se desatascan. Vale, aquí me he dejado algo o está todo recogido. A ver, por aquí. Parece que está todo acá, ¿eh? Yo creo que por ahora no nos hemos dejado nada. Salvo por los típicos cócteles molotov esos. O los ladrillos. Que podemos estamparles a los monstruos que salen por aquí. Vale. Estoy revisando. Nada, ¿no? Vale. Venga. A ver, vamos a mirar por aquí. Porque si eso está cerrado, se tiene que poder abrir desde el otro lado. A ver si por aquí hubiera algo. Aquí veo otro ladrillo. Un cuervo. Fuera. Vale. Puedo entrar por aquí. A ver. Vale. Estoy dentro. Mira. ¿Cartucho de escopeta lleno? ¿Sólo puedo llevar 10? Pues ya sabes lo que voy a hacer a partir de ahora. Usar la escopeta con esta gentuza. A ver. Bien. Una bebida. Ya llevo 5, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada para coger. Mira la puerta. Desapascada. Y esto es lo que quería. Llave del estimador. Vale. Entonces tengo. Hemos dicho. 21 de pistola. Y 10 de escopeta. Pues a usar la escopeta en cuanto vaya. Anda, mira. Pues hablando alrededor. La carga. Y ahora sí que me llevo los dos cartuchitos que me he dejado por ahí. ¿Dónde estaban? Bueno, dos cartuchitos. Ponía munición de la escopeta, pero no me ponía... ¿Dónde estaba? Estaba por aquí. Ah, digo, los he perdido. No, no. Justo dos. Vale, vuelvo a estar lleno. Muy bien. Vale. Y eso que he leído... O sea, eso que he cogido, perdón. Es la llave del estimador. Puede ser la llave de la grúa, esto. O hay otra grúa. No sé. Miremos ahora. Por cierto. Aquí había un ladrillo. Me lo voy a llevar por si sale algún golfo. Dijo te quiero. Ahora no sale ninguno, tío. Es que son... Mira que son cabrones, tío. Vale, fuera. Bastante actividad trilera hay en esta zona, ¿eh? Es que fijaos, ¿eh? Hay un gol de costeles molotov, de los otros... Vale. A ver. Usa la llave. Ya podemos irnos a... Las alcantarillas estas. Eh. ¿Se fluyó? Vale. Uh, dos chileros juntos. Venga. A ver. Mazo para todos. Mazo para todos. Vale, vale, vale. Tranqui. Se carga. Este me lo llevo también. Por si acaso. No. Ya hemos acabado con todos. Claro, el tema del cóctel molotov es que si no prende de primeras, tienes que pegar un disparo con cualquier arma y ya prende, entonces. Eh. Eh, eh, eh. He oído un trilero. Me están esperando ahí, ¿eh? Me estáis esperando. Si os estoy oyendo. No os veo, pero os oigo. Me estáis ahí. Mira. Mírale, ¿le ves? Toma. Eh. Por aquí habría un cóctel molotov, me parece. Eso es. Arde. Vaya cabecina de trilleros que he hecho aquí. Ya no tengo nada. Ah, bueno, sí. Tengo ahí el cóctel molotov de ahí adelante. Habrá más, ¿eh? Habrá más. Mira, ¿ves? Coge esto. ¿Dónde está nuestro amigo? Venga. Arde. El resto de pistola. Uy, me he metido aquí de chiripa. 90. Genial. Hasta que yo ya, tíos. Me he quedado sin balas, chavales. Fijaos todos los enemigos que me han salido. Que me he quedado sin balas. Ya está tranquilo. Si os fijáis, no se oye un arma. Vale. Pues. Esto me lo llevo. A las alcantarillas. Por lo que pueda pasar. Primero que venga el enchufo. Vamos despacito. Lo único malo. ¿Vale? Pero bueno. A ver, es que... No sé si el personaje de Edward, al ser un detective que tendrá más... Más habilidad con las armas, podrá llevar más munición. El problema es que aquí te limitan, ¿eh? Aunque seas agorativo usando los objetos estos, las piedras, los cócteles... Es que tienes un límite de inventario de llevar munición de las armas. Es lo único malo que le veo, ¿eh? No te deja ahorrar. Acumular, mejor dicho. No ahorrar, acumular. Vale. Esto está desértico, ¿eh? Aquí no hay nada. Vale. Yo creo que tengo que ir por ahí. Porque no sé si me voy a poder meter... ¿Vale? Por el agua. Ya. No puedo avanzar. Bueno, venga. Tira el cóctel molotov hacia puñetas. Y ahora a ver si en el cóctel molotov sí puedo meterme en el agua. No me deja, ¿no? No. Solo puedo avanzar por aquí, por lo que veo. Vale, ahí no hay nada para coger, ¿no? Bueno, pues... Métete ahí. Eh, trilero. Lo habéis oído, ¿verdad? Por suerte, tengo aquí... Once balas. Vale, pero si yo he pasado agachado por la alcantarilla, ¿puedo volver atrás? Sí, me deja volver. Vale. Pues sabéis lo que voy a hacer. Le voy a sacar... Que estás ahí. Que lo sé. ¿Veis? Bueno, pero... Directamente lo escribí a tiros y ya está. Le pego un par de... Uno. Dos. Y el resto, palo. Vente para acá. El resto toca palo. Ya sabes. Tenería. Vale, 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 vale. Tranquila, Emily. A ver, lo bueno que tiene el... ¡Uh! Eso era una especie de cucaracha XL. Lo que os decía. Lo bueno que tiene el juego es que se les oye venir. Eso era una especie de cucaracha, ¿no? Bueno, pues como se ponga la cucaracha a tiro, le mete una pedra. Por aquí. Vale, estoy oído un trilero muy de lejos, pero le oigo, ¿eh? Al jugar con auriculares todo se percibe mejor, ¿eh? Vale. ¿Le habéis oído, no? Está aquí al lado. Sí. Vale, ¿tengo para darle un par de viajes con la tubería? Sí. Bueno, voy a recargar. A ver qué hace nuestro amigo. Que viene corriendo, ¿vale? Ah, mira, tenía ahí un objeto. Pues se lo tengo que tirar. Así que vente para acá. Tratas un poco la tubería. Esquiva, Emily, que le he dado que esquives. No me seas cabrona. Y ahora sí que me tengo que echar una vida, porque... Este se lo tenía que haber tirado. Bueno, da igual. Este no lo llevamos. A ver, los objetos estos que puedes arrojar están para que se los lances desde el lugar donde está cerca. Yo lo que pasa es que me los estoy llevando y estoy yendo tranquilo, despacio y tal, pero... ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que hay ahí, chavales? Ah, creí que era un bicho, ¿no? Es un trozo de... Un resto. De algo. Entonces está hecho para que cuando pase el enemigo o te veas que tú pasas cerca por ahí, se lo tires y te medio lo quites de encima, ¿vale? Pero sí molaría poder llevártelos, ¿sabes? Especialmente los cócteles molotov. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Y hay una escalera, con lo cual tengo que subir, así que este le pierdo. Vale, pues ya que estoy aquí voy a mirar, a ver... Sí, efectivamente he hecho bien en mirar, porque hay una bebida. Pues si aquí había algo, a lo mejor ahí atrás también hay algo. A ver si por aquí hubiera algo. Vale, no hay nada. Y esa es la zona de antes, vale. Bueno, este recorrido por la alcantía ya es muy breve, o sea que no hace falta ni más para ir. Aquí se orienta uno muy bien. Una escalera que sube, con lo cual doy por hecho que ya llegaremos... A la empresa de transportes, ¿no? Efectivamente. Vale. Vamos a mirar bien, porque por ejemplo por aquí... Ya tengo munición para defenderme con la pistola. Vale, estamos en almacén. Ahora solo hay que encontrar una dirección. ¿Dónde? Ni idea. Vale, ahí va a ir un molotov. Aquí no va a salir gente, ¿eh, chicos? Esto tiene pinta de que no va a salir gente, porque hay muchos objetos de estos lanzables, ¿eh? ¿Eso qué es? R2. Otro molotov por aquí. Otro ladrillo. Vale. Yo creo que más o menos los objetos los he cogido. Esta es la puerta principal, pero está cerrada, ¿no? Vale, ahí hay otro molotov. ¿Y eso qué es? Una trompeta. Ah, un cuerno. Cercenado. Vale. Muy bien. Mostrar el texto. Mil retoños. Y a sub nigurat. Ni idea, chavales. Coleccionable, vamos. Bueno, aquí no van a salir muchos, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Vale, yo creo que no me he dejado nada. Ningún objeto de munición ni nada por coger. Hay que subir la escalera. Al bajar tendremos sorpresas, seguro, ¿eh? Hay un montón de cócteles molotov. Eso es que nos van a salir muchos enemigos, seguro. Vale. Bueno, aquí el miro no hay. Tiene que haber un registro o algo así. Vale, nada por aquí. Lo tendrán... Mira. Atizador. Pues atizador. Vale, aquí el miro no va a coger. Esto debe ser una oficina. Por aquí tiene que haber algún registro de algo. Buf. Ha guardado. O sea que aquí hay que hacer algo importante. ¿Cartuchos para una ametralladora? Anda. Ahora solo falta encontrar la ametralladora. Anda, siéntelo digo. Je, 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 je. Me gusta. Su fusil Thompson. Una Thompson. Muy bien. ¿Qué hay ahí? Todas sus cosas. Pista. Nuestro barco fue asaltado mientras estaba en el muelle. Se recuperaron todas sus pertenencias, pero hubo derramamiento de sangre. Varios hombres fueron llevados al río Mississippi y ahogados a manos de quienes viven en lo profundo. Se ha firmado la entrega de todos los artículos. Ahora es mejor mantener los papeles a buen recaudo. A la izquierda se ven cuatro estrellas y a la derecha cinco. Volví a mirar a la izquierda, pues esas cuatro brillaban más. A la izquierda cuatro, a la derecha cinco. Volví a mirar a la izquierda, pues esas cuatro brillaban todavía más. Puede ser una combinación. Cuatro a la izquierda. Mira, una caja fuerte. Cinco a la derecha, cuatro a la izquierda. Puede ser una combinación de caja fuerte y además hay una caja fuerte ahí. Vale, un cóctel monotof aquí. A ver, por aquí ni nada más. Me puedo meter en el despacho. Bueno, en tal caso creo que los documentos van a estar aquí dentro. Bueno, ha dicho que a la izquierda cuatro. Derecha cinco. Cuatro a la izquierda. Correcto. Manifiesto de cargamento. ¿Será esto el documento de dibujo? Claro, como un manifiesto. Empresa de transporte preg. Manifiesto de cargamento. Entregado a... El faraón negro. Calle Cayatín Street 13. Lista de objetos. Cuatro valores antiguos de atrezo. Un sarcófago. Ataúd de egipcio. Una caja grande de madera. Decoración para el escenario. Una caja grande de madera. Vale. Vale. Sabéis ahora que el camino de vuelta me van a salir ochocientos. Vale. Así que yo de momento lo que voy a hacer es coger este cóctel monotof y al primero que venga se lo estampo. Porque si no, no han dejado tanta arma por ahí. A ver. Fijaros bien, ¿eh? ¿Dónde estáis? Bueno, no los oigo, ¿eh? Uh, qué raro está esto. Qué tranquilo. Poco me gusta cuando está todo tan tranquilo, ¿eh? Poco me gusta cuando está todo tan tranquilo, chavales. Vale. Aquí hay un agujero. No sé si puedo bajar por ahí, pero si bajo, pierdo el cóctel monotof. Vamos a ir a la escalera. Suena algo. Suena una cadena arrastrándose o algo. Mmm, qué extraño. Se ha oído perfectamente. Una cadena arrastrándose. Joder, esto huele a la emboscada, tío. A la lengua, ¿eh? No lo sabía, tío. No sé si se están quemando o no. Alegría, alegría. Venga, toca moverse. ¿Hemos recargado? Sí. Hay que usar los objetos para el Torto Golfo. Bien, bien tirado esa. Bien tirado. Venga, para arriba la escalera. Te los tengo que poner en fila. Y tengo ladrillos aquí para la mitad. Uy, no suena a nada. ¿Eso es para que se han quedado tranquilitos o qué? O voy a acabar con todos. Ah, pues sí, ¿verdad? Que he acabado con todos. Habrá más, ¿eh? Habrá más. Ellos han entrado por aquí, por esta puerta. Nada por aquí, tampoco. Vale, tengo otros contra el aire. Habrá más, ¿eh? Mira, están ahí tirados en el suelo, de hecho. Serán cachondos. Pues mira. Ah, pues se están quemando, pero no reaccionan. Muy bien. Vale, pues por si acaso, que no me fío nada de estos. Esto me lo llevo. No se les levantan, ¿no? Bueno, ellos se tiraron con todo el molotov. Ahora me harán la puñeta y cuando me acerques se levantarán. ¿Qué os jugáis? ¿Os vais a levantar o no os vais a levantar? Ah, bueno, si están las chicharraditas. Estos son... Se ha disipado la niebla. Estos son de los que maté los primeros, yo creo. Bueno, pues, para asegurarme. Toma. Se ha disipado la niebla. Vale, abre. ¿Tú te abres? No. Tampoco. Por ahí no hay nada para coger, ¿no? Vale, una calle. He hecho en falta en este juego, chicos. No sé si os pasa a vosotros. Escenarios más grandes. Son, en realidad, son escenarios pequeños, ¿vale? A ver. Sé exactamente de dónde estamos. Es una producción AA, no es un AAA y tal. Pero... Uy, fijaos que pongo tiene... ¿Puedes abrir? Y está abierto, de hecho, esta casa. ¿Pone la dirección en algún sitio? A ver si va a ser la dirección hasta donde tenemos que ir. A ver. Bueno, antes de entrar voy a mirar más por aquí. A ver, sé que es un AA y demás, pero... Mmm... Le falta, le falta un pelín. Le falta un pelín, chicos, ¿eh? A ver, eso es... El faraón negro, mira. Presencia del faraón negro, conjunto. Uno de tres. Ah, mira, en los conjuntos... ¿Dónde viene? Nos dice lo que desbloquea, ¿vale? ¿Dónde estaba el faraón negro ese? Desbloquea un recuerdo oculto en el ático. Conocimiento prohibido. Objetivo secreto. Una cabra sin cuernos. Vale, objetivo secreto. Vale, es que algunos desbloquean cosas y otros simplemente un poco de información. Vale, aquí no hay enemigos, ¿no? Mira. Ah, no me la puedo llevar. Lleno. Ah, vale, pues no pasa nada. Ala, lleno y cinco de reserva. Y esta cajita que tiene, tan chula. Una cajita tan chula de hierro y luego está vacía. Nada por ahí. Vale, o sea que de vida el máximo son cinco, ¿vale? Vale, tengo tope en todo, por lo que veo, ¿eh? A ver. Por aquí no veo nada. Ahí tampoco. Vale. Bueno, pues tengo que entrar en la casa esa. No hay otra opción. Venga. A ver qué vemos por aquí. Tengo que gastar munición de pistola. Me ha guardado. Buena señor. Emily no reconocía esta parte de la ciudad. Ni siquiera sabía si la dirección que había encontrado era real. ¿Existía Galatine Street o se lo había inventado Jeremy? Al acercarse al lugar comenzó a preocuparse. Encontraría allí a Jeremy o iba directo a los brazos del mismísimo hombre. Vale, por aquí no hay nada. Aquí tampoco veo nada. Nada por aquí. Pues vaya. Yo sigo subiendo. Si no veo nada... Nada por ahí. Oye, pero ¿cuánto tiene que subir esto? Ya, vale. Este es el último piso. ¿Llevo las cometas sin recargar? No, sí. Y la metralladora también. Veinte disparos. Con las armas recargadas, como debe ser. Por aquí nada. No, no. ¿No deberías haber venido? No decir eso. No necesitas mi ayuda. All I wanted was to keep people away from Derseto Especially you, Emily You're the only one in the family who forgave me for choosing old age over a death Father still cares for you? He is paying for your treatment at Derseto To get rid of me That's the only reason anyone's at Derseto Someone in the family thought you were becoming an embarrassment Help me get you out of this mess, Jeremy I want to take you away Your father would send me right back What if I take you up north, to Kingsport I know mother still has family up there I've been thinking about going for a while now I haven't been to Massachusetts in years I still paint for memory, you know That old lighthouse makes for a great motif Your father and I would go almost every summer Then when our great uncle died, we stopped going back What is there to be done about the Dark Man? He's the one holding you back, right? You feel like you can't leave without paying your debt to him The Dark Man has been with me since I was 12 years old He was standing right on that stage right over there For a brief moment, his gaze held mine And that was it I recognized him for what he was The heart with guise embodied in flesh I thought it was my turn But I was only there to be mocked Instead, his attention moved on to my father sitting next to me I turned to him and saw his face The widest shade of pale I've ever seen He bit off his tongue that night and suffocated What can be done, Jeremy? Please There's a way Two ways to be exact One worse than the other A written contract Now buried inside his sunken temple Don't you remember what it said? I don't want to Try, Jeremy What did the contract say? No, we can't We can't let New Orleans suffer that blight I have to make this sacrifice What are you talking about? Is this the thing from the bayou? Juan said something Well, here's my friend Jeremy There's a way to break the path At least hidden somewhere inside the dark man's temple The temple of the dark man's dark I just need to find it Somehow What's this? We're still with sign of the zodiac again Let's see Ese es Géminis Y creo que el otro es Scorpio Géminis y Scorpio Vale, pero no me lo puedo llevar Tiene que haber por aquí Algo de los signos del zodiac Seguro Vale Géminis y Scorpio Vale, espérate Espérate, espérate A ver Géminis Que sería el número 1, 2, 3, 4, 5 Y Scorpio el 8 5, 8 Pero me falta un número Entonces Géminis, Scorpio Ah, y otro símbolo allí Vale Creo que es Piscis ¿No? Vale Vamos a mirar aquí Ese símbolo es Piscis Vale Ahora lo que hay que saber es El orden Pues el disco exterior es Piscis El de dentro es Géminis Y el último es Scorpio El más pequeño Vale El grande Es Piscis Y hemos dicho que Piscis Era el número Según esto El 2 Entonces sería 2, 5, 8 2, 5, 8 Vamos a ver si es eso Vale El de fuera Primero El más grande Sería un 2 Suponiendo que marque abajo Bueno Vale 2 Este sería un 5 Vale La aguja es esa 2, 5 Y ahora en el pequeño Tiene que ser un 8 Bingo Temática agencia Muy bien Eso es un brasero ¿No? O algo así parece Una silla del teatro Un brasero Con una silla O algo así Me ha parecido ver Bueno Ahora lo veremos Aquí veo que ya no hay que hacer Nada más Sería este el brasero A ver Vamos a ver Está cerrado ¿No? Vale Me ha indicado el brasero Y una silla A ver Era un brasero de estos Sí Y una silla Vale Vale Se ha abierto el ataúd Bueno No es un ataúd En realidad es un sarcófago Porque es egipcio Despacito Vamos a poner Ah bueno Hay luz Pero La luz muera muy poco Perdiendo la cabeza Emily estaba en un desierto frío y cruel Mientras se le hundían los pies en la arena de las antiguas dunas En la mente le relampagueó la imagen de la playa de Kingsport Donde la sombra del alto faro Perforaba la costa como una aguja Parecía mucho más siniestro de lo normal Un templo dedicado al hombro oscuro ¿De verdad merecía la pena seguir investigando? Esto es una locura Busca la forma de entrar al templo hundido Jo Pues sinceramente No me esperaba nada de temática egipcia en el juego Vale Va guardado Buena señal Por aquí yo creo que no puedo continuar ¿No? Baja Déjate caer Mira Eso es ¿Y esto que es una especie de campamento o algo así? No Aquí han excavado Vale La pala no la puedo coger Por cierto Llevo Sí Llevo el atizador este Aquí veo que no puedo coger nada Voy a mirar por si hubiera munición o algo Aunque tiene pinta de que aquí poca leche Vale Me dice que tengo que bajar Es que no me quiero alejar Eso que es Una lamparita Tengo que bajar Vale ¿Por dónde? Porque no me da la opción A lo mejor es que me falta Una cuerda o algo así Mira Hablando del rey de Roma ¿Esto qué es? Una ancla Ah, vale Claro Ahí hay que enganchar algo Que no tengo Así que de momento Por aquí no puedo bajar Increíble En pleno desierto Estamos, ¿eh? Vale Un campamento Aquí Aquí seguro que tenemos que encontrar Una cuerda Un gancho O algo así A ver En el baúl Nos ha guardado Bien Cartucho de ametralladora ¿Qué es eso? Un sombrero, parece La cuerda Vale Sí Una cuerda de cáñono Normal Vale Y Más allá del valle del Nilo El templo de Nefrenka El templo de Nefrenka Bueno Texto muy largo, ¿eh? Lo dejo para que lo leáis Si queréis Vale Bueno, ya sabéis Teniendo la cuerda Hay que bajar por el agujero A ver dónde lo lleva Vale ¿Qué demonios es eso, tío? Dejar abajo voladores O algo así Vale Vamos a colocar la cuerda aquí Vamos a engancharla Mejor dicho Tú puedes, Emily Tú puedes Usa los mecanismos ancestrales del templo A ver No da tiempo Para llegar hasta el contrato Emily sintió una ola de desesperación al reconocer el templo donde había entrado Era el lugar al que acababan llevándola todos sus sueños Un templo ojicio, ¿eh? Se dice pronto, chavales Como los caminos que llevan a Roma, sus pensamientos más oscuros siempre la conducían aquí ¿Era el hombre oscuro el responsable del sufrimiento de toda su familia? Era siempre la misma criatura pero con mil máscaras Sintiendo que perdía la cordura por momentos Emily trató de recomponerse y se apresuró a buscar el contrato de Jeremy con el hombre oscuro Para poder marcharse de aquí Lugar maldito ¿Dónde puedo encontrar aquí un contrato, chavales? Bueno, vamos a mirar Ahora miro eso que me llamaba la atención Esto que es una cajita egipcia ¿Se puede abrir? Sí Pero no hay nada, ¿no? Ah, sí, la caja está muy chula Una palanca Tocamos Uy, ¿ese bicho me ataca? Yo creo que sí, ¿no? Parece que sí, que atacan No sé si les puedo dar ¿No? Se acabó la tontería Oye, me ha acariciado el bicho volador este Y mirad lo que me ha quitado, ¿eh? Oye, para que me tiro Genial Vamos a esquivarle así Hasta que vea blanco fijo Fuera Vale, pues ya sé que son bichos Hay que acabar con ellos Ah, mira Pues les podía haber metido con esto Ha dicho algo de Aldebaran La estrella de Tauro, ¿no? Vale, espera Antes de tocar nada Que he tocado la palanca A lo mejor no debería haberla tocado Vale, a ver ¿Qué más hay por aquí? Una puerta Una lusa de piedra A ver Esta urna Vaso, canope Conjunto Un resplendor en la lejanía A ver ¿La palanca se puede volver a tocar? No, la palanca ya está usada y nada Habrá, imagina, otra palanca Para terminar de lanzar el siguiente rayo Yo creo, ¿no? A ver Aquí no hay más palancas Nada por aquí Nada por aquí Mira Cajita de esas Que no tiene nada, ¿no? Pues vaya Porque no podemos pasar Pues yo creo que estamos encerrados aquí A ver, no Por aquí podemos pasar Vale Por ahí hay que seguir Pero voy a investigar esto A ver, que me va a llamar la atención Vale Eso hay que redirigirlo A los rayos Para que den a los puntos ¿Vale? O sea que me tengo que meter por el hueco Para seguir avanzando Por aquí despacio, ¿eh? Increíble, ¿eh? Hemos estado en los pantanos de Nueva Orleans En un cementerio Aparte del desarrollo de la casa Y aparecemos en un templo egipcio En el desierto Curioso Eh, 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 eh Que oigo ruidos A ver Otra cajita de estas Pero luego no hay nada En las cajitas estas Por mucho las que están A ver Eso me lo puedo llevar Buena señal Pero claro Si me lo puedo llevar Y me tengo que agachar por aquí Lo pierdo Hay sangre en el suelo ¿Eh? Vale Antes de tocar nada Y viendo que nos ha guardado ¿Qué hay ahí dentro? El horizonte Ojeto clave Una lente con una precisión inesperada Y un jeroglífico revelador Curioso ¿Qué más hay por aquí? No veo nada No se puede pasar Y hay una palanca A ver si esto mueve los rayos Dale Mira Nos ha proyectado un rayo Y ahora habrá que poner El horizonte ¿Y esto se mueve? Ah mira Podemos moverlo Arriba abajo Vale Yo creo que hay que darle El cristal azul ese ¿Qué pasa? Vale Eh Gruñido de trilero Vale ¿Ya no puedo manipular nada más? No Vale Pues ya sé que Los rayos se pueden manipular Lo que pasa es que ¿He perdido la lente o no? ¿O la tengo? La he perdido No es que está ahí ¿No me deja cogerla? Bueno Vamos a ver Tiene nada para coger Un disco ahí Colgando Da la impresión De que se va a derrumbar La tumba esta Y me va a sepultar aquí ¿Eh? Vamos despacio Por si acaso Vale Vale Veo más rayos Por ahí Vale Aquí tenemos un ladrillo Para lanzar Si sale algún Escarabajo O volador De esos Le enchufamos Con el ladrillo Y nos evitamos Gastar munición Aunque voy bastante bien De munición Lo bueno es que En esta zona veo Que tireros Nada Vaya Si antes lo digo Venga Vamos a ver si Con lo que os he dicho Antes Con el ladrillo Donde estaba el ladrillo Ni siquiera sé si vienen Pero no vienen ¿No? O si A ver Si Vale No se donde he disparado Hacemos un esquí a la izquierda A la derecha A la derecha Por este pasillo Porque va a ser más fácil Darlo Yo creo Uno fuera Otro fuera 9 y 7 16 Vale Nos ha guardado la partida Vale A ver si por aquí Mira Tengo uno de estos Para tirar Vale Ahí que nada Esto debe valer una pasta Venga Pon una caja bonita De estas A ver si hay algo dentro No Están todas vacías Todas esas cajas están vacías Vale Aquí hay que poner algo Portalentes O sea que tengo que primero Buscar la lente Y después colocarla aquí Vale Bajemos Pues Vale Recordemos que yo vine Por esta Entrada A ver Aquí tengo para tirar esto Es que parece Oigo como la sala De los bichos Revoloteando ¿Qué es eso tío? Ah que es que hay un bicho De esos Ahí Vale Están como inactivos ¿No? Si te acercas Vale pues Trae para acá esto Vamos a meterle un viaje A ver si de aquí le doy Y me ahorro Gastar munición Fuera Hay más Porque estoy yendo Vale Bueno En tal caso Este hay que cogerlo ¿No? Espérate un momento Que viene Un Tontainer Se ha quedado pegado A la pared Mira Parece que está apoyado Ahí en la pared ¿Lo veis? El bicho A ver Vamos a acercarnos A verlo bien ¿Qué eres tú? ¿Sabéis a lo que me recuerda Este bicho? A uno de la saga Final Fantasy Es que no recuerdo Como se llamaba El monstruo De la saga Final Fantasy Y estos Que te salen Vale Ya puedo Tantear esto aquí ¿No? Vale Cuidado con esto Que veo Por lo visto Ahí no puedo hacer nada Pero Ahí tampoco Eh, eh, eh Allí hay una azul Ahí hemos hecho algo No funciona Vale Algo hemos hecho Pero no sé muy bien El qué Bueno Hay que programar esto Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Una escalera que sube Una caja Vale Quizá debería ir Al otro lado Claro El problema es que Yo me quiero llevar El cristal Esto me deja moverlo Eh, nuestro amigo El faraón Tiene que ir Vale Ahora sí que hemos activado Algo Algo importante Que no sé muy bien El qué Bueno Vamos a ver por aquí A ver dónde nos lleva esto Emili se ha vuelto Lara, eh Mira, mira Un mazo de estos Muy bien ¿Eso qué es? Hijo de un sol negro Conjunto Vale Por aquí no veo nada más Un pico Lo que pasa es que ya tenía El atizador Ya, pero el pico Es más contundente El pico es más contundente Aquí puedo coger la lente Me parece que puedo coger Esta lente ¿No? ¿No? No puedo coger la lente Esto a lo mejor Cuando ya tengamos El otro lado También iluminado Desde aquí Tenemos que hacer algo Seguro A ver Métete A ver qué vemos por aquí Lo raro es que no haya momias ¿Eh? En este escenario ¿Os imagináis que sale una momia ahora? Vale Necesito el portalete Si no, no hacemos nada Vale Ahí abrí con el rayo Qué laberíndicos esto, ¿eh? Esto tiene pinta De que se rompe Y lo sabéis Fuera Vale Aquí hay cositas Para coger A ver Una palanca Que vamos a tocar Bien Aquí Una caja de estas Que nunca tienen nada Y efectivamente Fiel a su costumbre No tiene nada Vale Aquí tengo una lente Correcto Vale Y esto no se abre A no ser que Le enchufemos Con Con el rayo Vamos a ver A ver Anda Ahí, espera Que no lo he leído Una lente Con una precisión inesperada Y un jeroglífico Revelador Un revelador Vale Puedo tocar ahí Ya nada Aquí lo que teníamos que hacer Ya está hecho Y he tocado esa columna Esa Voy, columna Digo Esa palanca Que nos tiene que abrir Cuidado Por aquí bajé Y a ver aquí No sé si miré Oye, aquí hay tesoritos Esto tiene que valer una pasta Azuela Lo que pasa que No sé Bueno, venga Me llevo esta Porque no la he probado Creo que el pico Si lo había probado anteriormente A ver Vale Vamos a mirar Esto también se rompe, ¿verdad? Vale Y salgo aquí Claro, pero la historia es que No necesito salir aquí Lo que tengo que hacer es Subir por aquí Que tengo la lente Y colocarla Vale ¿En dónde? En Mira, tengo aquí Me tiré un ladrillo Pues No hay enemigos Mira bien No Pues aquí La estrella Ah, no No es aquí Vale, genial No pasa nada Vamos al otro lado Entonces hay que ponerla aquí Porque esto no se mueve O espérate, ¿no? A lo mejor hay que ponerla ahí arriba Eh, a ver Porque aquí había Sí A ver si hay que ponerla aquí Ajá Vale Entonces Ahora Lo vamos a hacer Para juntar Ahí Vale, ya habían visto Estos voladores, ¿no? Nos lo vamos a tener para acá Porque recuerdo Que en este balcón Había una piedra Por aquí Eh, ¿dónde están? Están revoloteando Pero no sé dónde Se han quedado ahí arriba Yo creo Sí, sí Si les oigo revolotear Venga, pues vamos a por ellos Me los cargo A ver Si es una bala de pistola Por enemigo Uno menos Vale Espérate Que creo que hay otro Pues había dos Pero el otro se ha oído Pira por ahí Mira Aquí había uno También para tirar Vale Qué curioso esto Del templo escicio La verdad es que Me ha sacado un poco de Bueno, no es que me haya sacado Realmente Que me ha pillado Como se puede decir Un poco fuera de juego, ¿no? El tema este De esta ambientación aquí Sí Ha parecido sorprendente Mira, y nos ha guardado Genial Bueno, pues nosotros Vamos a dejar aquí El capítulo, chicos Tenemos que continuar por ahí Así que voy a pausar Y voy a hacer El correspondiente guardado Eh Aquí Y nada más Solo me queda despedirme Agradeceros que se hayáis pasado Echaros un minutillo Os mando un saludo Ya sabéis Seguimos en este Alonín de Dark La tumba agitia Que hemos encontrado Sí, sí, sí Está muy chulo este sitio Y os mando un saludo Que os cuidéis mucho Nos vemos, chicos